En el itinerario tecnológico existen o se cursan cuatro asignaturas de carácter obligatorio, que son planificación territorial y desarrollo, técnicas apropiadas de habitabilidad básica, técnicas apropiadas en la dotación de servicios básicos y TICs para el desarrollo. Con estas asignaturas pretendemos que el alumno adquiera los conocimientos o competencias necesarias para poder gestionar programas, proyectos o políticas de desarrollo donde exista una alta componente tecnológica. Los denominadores comunes de todo este itinerario serían dos. Por un lado, una cuestión de método. Este método transversal, que valga la redundancia, transversaliza todo el máster, donde se tratan de forma conjunta conocimientos y debates de tipo político, del ámbito de las relaciones internacionales, de la estadística, de la economía, de la economía política, pero también un denominador común de enfoque, que es el del desarrollo.